Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. El verano, porque las inscripciones son semanales, quincenales, mensuales, a convenir con los padres. Y es que, ¿qué hacemos con los más pequeños mientras trabajamos, verdad? Ahora en verano, pues mientras ellos se divierten, también aprenden y lo hacen en un entorno de ocio. Como por ejemplo, la Escuela de Verano Fantasía, Educación y Ocio, que se está desarrollando en los colegios de enseñanza infantil y primarias, Concepción Vázquez, Oromala y Reina Fabiola. Para hablarnos de esta escuela tenemos al otro lado del teléfono a Asun Sánchez, que es la coordinadora de esta Escuela de Verano Fantasía, Educación y Ocio. Muy buenas tardes, Asun. Hola, muy buenas tardes. Que estás ahí con los más pequeños, ¿no? Sí. Disfrutando también con ellos. Sí, aquí estamos. Niños de entre 3 y 12 años que se pueden apuntar a esta escuela. Cuéntanos, ¿qué es lo que estáis haciendo allí? Pues mira, le comento, nosotros estamos con los niños de 3 a 12 años y tenemos deporte, manualidades, piscina, también bailes. Y va por días temáticos. Tenemos días temáticos diferentes, del indio, el de pirata, el de la fruta. Cada día es un día temático diferente para ellos. Vaya, qué interesante. ¿Y en qué lugar concretamente se está desarrollando esta Escuela de Verano, Asun? Pues tenemos 3 colegios. Uno es el Colegio Reina Fabiola, otro Concepción Vázquez y otro es el Oromana. ¿Y estáis en los 3 centros o los niños de esos centros son los que se apuntan a esta escuela? No, tenemos niños de varios centros que se apuntan a esa escuela. Vamos, los niños sobre todo son niños de Alcalá de Guadaira, de varios coles, que vienen a, según la zona que les interesen, pues vienen al campamento que a ellos... Muy bien, ¿y qué horario tiene este campamento, esta escuela de verano? Pues estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 y media. Hasta las 3 y media de la tarde, qué bien, pues eso le da tiempo a cualquier padre o madre a salir del trabajo, ¿verdad? Claro, claro, porque tenemos lo que es el tema del matinal y después a las 2, cuando ya algunos pequeños se van, tenemos de 2 a 3 y media el tema del comedor. Ah, que también dais comedor, qué bien. Así no se tienen que preocupar los papis ni siquiera de la comida. ¿Y cuántos niños calculáis que tenéis en estos momentos inscritos, Asun? Entre los campamentos, pues más o menos tendríamos unos 250 o cosas así. Qué barbaridad, qué barbaridad, 250 niños y todos ellos están ahora mismo al cuidado de cuántos monitores, porque tendréis que ser unos pocos. Hombre, claro, claro, somos unos pocos, somos unos pocos monitores y ahí como vienen más papás, pues claro, pero hay eso, hay en cada campamento, que claro, en un campamento hay 100 niños más o menos y hay eso, hay unos 7 monitores, 8 monitores. En otro, que hay un poquito menos, que habrá unos 50 niños, pues tenemos ahí unos 3 monitores, 3 monitores ahí, claro, que como ahora entran más para esta quincena, pues por eso mismo te digo. Eso también te iba a preguntar, porque claro, ¿esta es la primera semana o la segunda ya? Es que claro, empezamos en junio, que en junio hay más poquitos niños y ahora claro, esta semana es la primera y claro, los papás pues al enterarse vienen más, vienen cada vez más. Van cada vez, van viniendo poquito a poco, por el boca a boca, ¿no? Claro, por el boca a boca van viniendo. Pues esperarse, esperarse que verás tú cuando la entrevista, terminemos la entrevista y además la publiquemos en las redes sociales, pues habrá más de un padre todavía que quiera aguntar a su peque. A su peque, claro. ¿Dónde se tiene que dirigir Asun para hacerlo, el que esté interesado? Pues el que esté interesado, lo que se tiene que dirigir al correo, vamos, en nuestro correo electrónico o llamando al número de teléfono. Nuestro correo es fantasieducaocio.com y el número de teléfono es 695-02-3388. Y preguntan, por ejemplo, por ti misma, ¿no? Claro, pueden preguntar por mí, que yo les atiendo a ellos. Muy bien, pues ya sabéis, papis, mamis, para niños de entre 3 y 12 años que ya no hace falta que estéis trabajando y que no tengáis donde dejarlos, no sé, que ellos se divierten muchísimo en estos campus de verano, en estas escuelas, porque todo es diversión. Está programado para que aprendan al mismo tiempo que están divirtiéndose, pues con amigos, con compañeros del colegio, pero sobre todo, sobre todo, en la piscina, realizando deporte, juegos, cocina, manualidades, cine. Y lo más interesante de esta escuela de verano, que trabajan sobre días temáticos, así que cada día es una nueva aventura que pueden vivir durante este verano 2018. Pues Asun, si no tenemos nada más que añadir. Pues nada más, eso, que tienen sus días temáticos y nada, sus gincanas y eso, los viernes, los castillos de agua y esas cosas. Súper divertido, a más de una nos encantaría tener ahora mismo de entre 3 y 12 años para estar en un campus. Pues muchísimas gracias, Asun. Gracias a vosotros. Gracias y ya sabemos dónde están nuestros niños en buenas manos, en la Escuela de Verano Fantasía, Educación y Ocio. Es una escuela de verano que se está desarrollando en los colegios de enseñanza infantil y primaria, Concepción Vázquez, Oromana y Reina Fabiola. Hasta luego, Asun. Adiós. Bueno, es así, nosotros seguimos y lo hacemos con música, con información y con todo lo que llega desde Alcalá de Guadaira. A falta de 25 minutos para alcanzar la 1 de la tarde, todo lo que tenemos suena así. Alcalá día a día.